Ya estás en ConestiloDigital.com De ángelos pintores viejos Aunque la Virgen sea blanca Píntame ángelitos míos Que también se van al cielo Todos los ángelitos fueron Pintor que pintas por amor Pintor que pintas por amor Porque desprecias como amor Si sabes que en el cielo También los queridos Pintor de santos y alcobas Si tienes alma en el cuerpo Porque al pintar en tu maya cuando Te olvidaste de los negros Pintor de santos y alcobas Aunque la Virgen sea blanca Pintor de santos y alcobas Pintor de santos y alcobas Pintor de santos y alcobas Pintor que pintas por amor Pintor que pintas por amor Solo un ángel por amor Pintor de santos y alcobas ¿Sabes que en el cielo También los que tenemos Siempre que pintes y ver Nachos Pintarían el libro No me la canta a mi mamá, antes de irse a la guerra Te pinta un ángel negro